Este 21 de julio, prográmese con el Festival Internacional Dogs Barcelona Medellín. A las 2 de la tarde, en el Paraninfo, el documental Next Stop Utopía. Y a las 6 de la tarde, vea Nice Place to Deep. En la Casa de la Cultura Infantil, a las 2 y 30 de la tarde, disfrute Damiana Kriugi. A las 4 y media de la tarde, Tobías. Y a las 6 y media de la tarde, el Cuarto de los Huesos en el mismo lugar. En el Colombo Americano, sede centro, espere a las 4 y 30 de la tarde, Ambulante presenta Sonita. Y en el Teatro Lido, a las 4 y 30 de la tarde, el documental Siria, una historia de amor. Toda la programación de Dogs Barcelona Medellín es con entrada libre.